como hermano perdon mi cara destruida pero bueno acá arranca el vlog más del día de hoy acá estaba en la casa de una amiga que me había quedado a dormir el día anterior y tenía que volver de allá que queda en Belgrano esto así que nada aproveché y me compré un café y una factura y algo para llevar a casa en craft que es una panadería toda full vegana así que amo venden cosas ricas ahí nada desayunamos con mi novio después volvimos a casa que ya era tarde nos quedamos despiertos esta tarde por eso dormimos bastante miren esto no sabía que existía en el metrobús no lo puedo creer está genial comida esto es nuevo ahora tienen o sea no es nuevo pero los están vendiendo acá en carpool y está en bromo 7.56 re baratos están menos de 200 pesos cada día son re grandes y están buenas estas son de soja pero también venden de seitan pero esperar que ya no se llaman yo ando así en casa y un amigo acá se llama diego y vamos a comer yo me voy a poner a editar igualmente porque tengo que subir el video del día anterior a este así que nada todavía no me la del pelo como podrán apreciar tengo algunos rulos del día de ayer ayer salió todo hermoso estoy recontenta salieron bien las cosas no puedo creer nada yo estaba como re nerviosa porque generalmente aunque te salga todo bien quizás si tenés que hacer algo así importante ese día te juegan una mala pasada los nervios y te puede salir todo mal entonces yo estaba nerviosa tenía miedo de que me pase eso pero por suerte no salió todo bien así que nada recontenta nada más probable es que suba un video después solo de mi muestra entera mi muestra solo de las partes donde yo aparecí en la muestra con música y todo claramente eso no lo voy a monetizar o sea va a tener copyright pero lo voy a subir como para yo tenerlo y poderlo ver en una tele y bueno si está si se puede ver para el público a pesar de la música lo dejo obviamente que no tengo mal escenamiento se me cortó la vida dos veces que carajos bueno decía que lo iba a dejar con el público así lo pueden ver si quieren a menos que me lo ponga privado youtube pero bueno falta para eso los ritos miren dignos así era eso ahora me voy a editar después les muestro lo que comemos terminado y bueno fue un día de activismo no hice mucho porque me quedo dormido en la casa de una amiga que allí hubo fue el cumple de un amigo y volvimos tarde a casa así que no hice mucho hoy pero bueno la niña después abro el ralito de hoy i bueno voy a abrir el regalo de hoy tengo la piel súper brillosa porque me acabo de poner un protector solar ayer me olvidé de abrir esto así que lo hago hoy vamos con el número 4 el número 4 está acá es scrunchie todo con brillos me encanta me gusta me gusta me gusta me recibe ¡Gracias!